¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo en Play. Chicos, en esta ocasión estamos aquí y vamos a hacer varias cosas. El día de hoy quiero hacer... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. Pensé que estabas solo, amigo. Ok. ¿Qué pasa si estamos... Ok, chicos, como les decía, hoy vamos a hacer una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Y por si no han visto, no tenemos tanto frío porque ya empezó la primavera. Es perfecto porque así ya no tenemos tanto frío, ¿saben? Todavía nos daría hipotermia si no usáramos esta armadura, creo. Pero ya al ser primavera ya no tenemos tanto frío, chicos, como para que nos dé hipotermia con estas armaduras. Así que eso es increíble. Y nos vemos en el video y ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer. Bueno, chicos, pues como saben, hace dos videos en el canal hicimos esta parte de aquí, que no sé por qué quitaste todo lo de madera ahorita. Estoy... Voy a poner el piso... Un piso más abajo y con... Lo voy a hacer con... ¿Cómo se llama esta cosa? Slab. Ajá, para ahorrar. Pero ponlo en el piso de arriba, ¿sabes? O sea, en el medio bloque de arriba. O sea, sí, 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 obviamente, para poder poner los bloques bien. Ajá, exacto. Y bueno, chicos, como les decía, vamos a hacer varias cosas. Vamos a seguir decorando y para eso vamos a ir abajo a continuar porque también abajo hay que decorar, chicos. También abajo. Oye, por cierto, una pequeña cosa, compañero. Si ves, estoy plantando muchísimas cosas de todo aquí afuera y la mayoría de estas plantas tienen cierta utilidad. Entonces, si alguna vez quieres que ya no hayan tantas plantas, dime y yo las quito porque eventualmente me voy a hacer un invernadero y voy a tener ahí los cultivos. Pero, por ejemplo, esta plantita chiquita se come. Entonces, no las mates. Ok. Y eso me acaba de hacer que vaya... Que vea mi hub y que vea que tengo sed. Pero bueno, chicos, vamos a poner estos medios bloques aquí. Y tenemos dos cubitos de lava que lo que vamos a hacer es ponerlos aquí así. Uno y dos. De hecho, creo que si lo pongo así... Mira, ven. ¿Qué te parece? Como lo que... Ah, sí, 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 muy bien. Para la temperatura, ¿no? Ajá, para que aquí no volvamos a tener frío dentro. El siguiente mes... Yo diría que es demasiado, ¿eh? Dos de lava. Es que no quiero nada de... Mira, te lo sabéis. Pero bueno, chicos. Pero bueno, sí, 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 sí. Bueno, bueno, a ver, a ver, ¿qué me vas a decir? No, es que aquí todo este cuarto alcanza con este pilar que puse. Pero bueno, como tú decidas. Pues yo digo que ya lo dejamos así, ¿no? Pero bueno, chicos, hoy vamos a hacer algo sumamente peligroso. Necesitamos Ender Perfect. Así que vamos a cazar a Endermans. Ajá. Y Panda no sabía nada de esto. No diga locuras. Para eso, creé una bonita zona donde podemos cazar a los Endermans. No sé qué tan bien salga. Para ser sincero. Yo te diré qué tan... Yo sí sé, yo sí sé qué tan bien va a salir, hermano. Posiblemente moramos, chicos. Pero, si venimos por acá, podemos ver esta zona que acabo de hacer, chicos. Que nada más subimos por aquí. Como este medio bloque, pues, podemos pasar. Aquí los Endermans, donde nosotros estamos, no pueden pasar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, desde aquí, ver si aparece algún Enderman. Lo vemos a los ojos. Se va a teletransportar aquí. El único bloque donde... ¿El único bloque? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya acabaste tu trampa? A ver, a ver, yo... ¿Por qué solo se las explicas a tus suscriptores? Discúlpame, pero yo tampoco conozco. Por cierto, chicos, este panda está viendo animales. Este... Está medio loco. O sea... Aún así le queremos. Afuera de la casa hay una oveja muerta. Está caminando, corriendo. Y aquí hay un pavo que... Si no me creen, te voy a mandar los videos. Por favor, quiero que los pongas en tu video para que vean... Sí, van a estar saliendo aquí a la derecha. Van a estar saliendo aquí a la derecha. Pero bueno, como les estaba explicando, chicos, antes de ser... Este... ¿Cómo se dice? Ya, sí, sigue. Sí, sí, sí. Bueno, ya va anochecer. Es que estoy pensando que ya va anochecer. Así que vete subiendo por aquí. Ok, ok. Nosotros podemos entrar aquí. Ok. Por en medio. Por aquí podemos entrar. Qué buen sitio para morir. Me gusta. En esta parte, ningún Enderman puede entrar. Voy a poner un poco de luz. Ningún Enderman puede entrar, chicos. Entonces, vemos a los ojos al Enderman. Se teletransporta aquí. Y en el único sitio donde puede pararse... Es en bloques completos. ¿Ok? Entonces, como los únicos bloques completos que hay es donde están los barcos... Este... Va a teletransportarse a esos bloques. Se va a sentar en el barco y así ya no atacará. Y entonces nosotros podremos matarlo. Sale, sale. Solo hay que tener espacio aquí para las tumbas. Va a salir bien, va a salir bien. No más. Espero que traigas escudo. Por si acaso. Estoy viendo un Enderman. Ok. Velo a los ojos. No es cierto, es un pavo. Todas las groserías van a ser censuradas porque este es un programa Family Friendly. Me está dando hipotermia. Eh, no te preocupes. No nos voy a dar tanta hipotermia. Tú. Tu plan perfecto tiene un... No creo que quieras poner fuego aquí, ¿sabes? Sale. A ver. Vamos allá. Chicos, esto es algo que se me ocurrió. Pero no sé qué tan bien va a salir. No, la idea es buena. La cosa es que no veo ni un solo Enderman, ¿sabes? No veo de hecho ningún mob. Solo veo unos cotes zombies que vienen empinados. Míralos. Sí, sí, ya los vi, ya los vi. Veo un creeper. Creeper. Un creeper. ¿Dónde está el creeper? A la derecha. Ahí. A ver. Soy un hombre igual. Mira, todavía es temprano. ¡No te bajes! Al rato también es temprano, hermano. Voy a ir a búsquedonos. Ahí va nuestro héroe. Chicos. ¡Fuck! ¿Ya apareció algo? No, está dando... ¿Hipotermia? Hipotermia. Necesito... Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Esto acá. Esto así. Esto aquí. Esto aquí. Aquí, rapidín. Ponemos esto acá. Esto acá. Bro, se escucha una canción. ¿Se escucha una canción? Encontré un hoyo. Alguien está cantando. Y me está dando un chingo de miedo. Bro, yo ni siquiera escucho la canción. Simplemente escuché que dijiste que se escucha una canción. Y eso me dio miedo. Fuck. Necesito más madera. ¿Tienes más madera? Estoy muerto. Sí, sí, sí. ¿Para qué quieres más madera? Para los palos. Para encender la fogata. Ah, ok, ok, ok. Ten. Ponte mis patalones. Ponte mi ropa. Tengo toda la ropa. Prendela, prendela. Sí. Necesitamos. O sea, dos palos, neta. ¿No tenías más madera? Cámara. Cámara. Hemos muerto. Ok, esto no salió bien. Estoy muerto. Otra vez. Voy. A ver. Ya me rendí. Voy a rendir. Voy a lograr por palos. Uf, me va a dar un golpe en la cabeza, estoy seguro. La oveja fantasma sigue aquí. Bro. Estoy con Carlos. Una hora después. Ok, chicos. He regresado. No puedo saltar. Esto es perfecto. Necesito curarme. Uf. Ok, ok. Como les dije, nos da hipotermia si no tenemos... O sea, nos da hipotermia si no tenemos la... La esta cosa, ¿sabes? Bueno, es culpa. Vamos, un poco de regeneración, por favor. Esto... Esto está saliendo más de control. ¿Cómo va el episodio, compañero? ¿Cómo? ¿Cómo va el episodio, compañero? Pues... De seguro se están burlando de nosotros, ¿sabes? Sí, pues sí. Las cosas como son. Las cosas como son. Bien justificado, aparte. A ver... ¿Para qué queríamos Enderpearls? ¿Me puede recordar? Queremos Enderpearls para hacer los libros, para podernos hacer TP, para entonces poder ir a buscar a nuestros perritos. Sin problema, porque así, si morimos, podemos hacernos TP. Todo está pensado. Oye, por cierto, si alguien muere, ¿cómo va a tener el libro para hacer TP? Técnicamente... Técnicamente... Bien pensado. La idea es que yo me pueda hacer TP a ti... Cuando mueras. No había pensado en eso. Creo que sí es planta de regeneración. Pero bueno, chicos. Ya está por anochecer. Ya estamos listos en nuestra cabañita para matar Endermans. Estamos aquí. Voy a aprender apenas nos empieza a dar hipotermia la fogata. Con los palitos. Que ahora sí, creo que tenemos suficiente. Tengo 51. Puede ser que sea suficiente, puede ser que no. Siéntate al resto. Hombre, si eso no es suficiente, es que ya no sé qué hacer, ¿sabes? Algo me dice que vamos a morir esta noche. Algo me dice que voy a morir esta noche. Ok. Muy bueno, chicos. Ya estamos aquí. Uff. Uff, uff, uff. Uff. Ya digo que ya estamos. Corro como al viento. Yo no le tengo miedo a la muerte. Ni ella, ¿te? Nope. Ella, ella, a mí definitivamente no. Ok, ya empieza a bajar la temperatura, chicos. Sube, sube la temperatura. Baja, baja la temperatura. Es que tampoco vemos nada, ¿sabes? Ahí está. Ya está prendida la fogata. Súbete, por favor. Y ahora vaya. Ahora va a ser cuando la fogata prenda fuego, ¿sabes? Todo es de madera. Sí, todo incendio. Ah, arqueror, arqueror. Ya volí. No. Te dije que te subías antes de que salieran los voltros. Ok, ahí viene un zombie. Ah, pero tiene navaja, tiene navaja. Ya, vale. Tú súbete. Súbete, chico. Mira cómo peleo. Ni siquiera te puedo ver. Estás en un punto ciego. ¿No te vas a ver? No, estás en un punto ciego. Ok. Vamos, chicos. Ven acá, por favor. Sube. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Vamos a ver. Qué pánico. Necesitamos varios Endermans, ¿sabes? Busca Endermans, amigo. Busca Endermans. Lo bueno es que la luna nos está enseñando un poco, ¿sabes? O sea, nos da un poco de visibilidad. ¿Qué rayos tengo? ¿Seda? Veo un zombie, un pavo. No veo nada. ¿Neta no ves nada? O sea, no veo ningún monstruo. Es que por eso te dije que debíamos de habernos ido a la casa y regresar aquí. Porque no creo que aparezcan los monstruos si estamos justo aquí, ¿sabes? O sea, no van a aparecer enfrente de nosotros los ojos. ¿Por qué no? Bus, bus. A ver, voy a comprobar mi teoría. Voy a ir hacia la casa. Y si hay monstruos ahí... Uf, ya me están de impoterme. Olvídalo. Sí. Ahí vienen zombies. No sé si vienen por acá. Sí, están abajo de nosotros. A ver, ¿y la fogata? Mira, bueno, no conseguí Enderman, pero conseguí algo mejor. ¡Un tomatito! ¡Un tomatito! Ok, ok, ok. O es una manzana, no sé. No sé, pero todos los zombies están poniéndose abajo de nosotros. Mañana los partenos, compañero. Pero lo importante es... No veo ni un solo monstruo más que zombies. ¿Y solo hay zombies? Porque vienen así nosotros ellos. Ah, hay un creeper ahí, sí, es cierto. Dos. Yo vi dos creepers. Es que la... También necesitamos corazones de creeper también, ¿no? Bien, chicos. Miren, para hacer una espada de diamante necesitamos hacer estos lingotes. Y estos lingotes se hacen con un corazón de creeper. O, no sé, parece una manzana de creeper. Un diamante. Y uno de hierro. O... Se escucha una cantidad excelente de zombies ahí abajo, ¿eh? Sí. Pero, ni un solo Enderman. No. Podemos considerar este día como un falle. Sí. Mañana en la mañana vamos a tener que agarrarnos contra 40 zombies. Sí. Mira, 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 mira. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Traga. Dime que no te da la evitación ni nada. Evitación. Maldita sea. ¿Por qué maldita? Si no pasa nada. Sí, porque está el techo. Si no, ¿qué hubiera pasado? Creo que veo donde. Creo que veo donde. Allá, allá, allá. ¿Dónde? Creo que veo donde. No, lo veo. Ya, ya, lo vi, ya lo vi. ¿Sí? Ya, ya viene para acá, ya viene para acá, sí, sí. Ya viene, ya viene, ya viene. Mata a Tomatito. What the fuck? ¿Dónde está, dónde está? Creo que está abajo. Mata a Tomatito. Deja en el chat, por tomatito. ¿Está abajo, neta? Creo que sí. Uf, veo muchos ojos de arañas. Ya se está poniendo recio esto, eh. ¿Cómo suena, eh? Es horrible. ¿Qué haces? Quitándolos estos. Tal vez por eso no se despondió aquí arriba. O sea, tenemos un Denderman abajo. Tenemos un Denderman abajo. Y me está dando buen miedo. ¿Qué haces? 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 Ya va a acabar la noche y solo un Denderman y listo abajo. ¿Cómo podemos hacer para que no se cojen abajo? No entiendo. ¿Los Endermans o los Zombies? Ambos. O sea, los Zombies no me importan. Son muy molestos, pero no me importan. Nos quedamos sin fogata. Tío. ¿Tienes algo para cocinar? ¿Algo que puedas cocinar? ¿Nada más? Sí, es lo único que me queda. Ok, ok. Lo quito con eso de cocinar. Ah, no. De hecho, ya. El fuego, ahí está. Se va a quedar, sí. Uf, mañana en la mañana va a estar cabrón la batalla. Tenemos Creepers arañas de estar a... ¡Ay, cabrón! Ok. Mira, hermano. No podemos simplemente salir de aquí. Así que, ¿te parece si te empujo hacia la montaña y tú escapas? ¿O no? No, rompe esto. Rompe el bloque que está aquí, aquí, R. Voy a salir por aquí. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Me pegó la araña. A la araña yo digo que es lo más molesto. Ya, te abrió. Hola, hola, hola. La cantidad de monos que hay. El enderman va por ti. Métete en el agua. Métete en el agua. Ya lo atrape, ya lo atrape. Corre, corre, corre. Todos van por ti. ¡Cuánta! No, no, ya voy para allá, hermano. No, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Solo necesito el hacha. ¿Dónde está mi hacha? Ok, me voy a hacer una nueva. Sí los puedo matar fácilmente y la cantidad... Ya los maté. Es más, hay que... ¿A todos? Casi todos. Hay que matarlos, chance nos van a dar loot. Mátalos con golpe crítico, creo que hay más posibilidad de que suelten lo que tienen. ¿Dónde está mi boomerang? Fuck. No, ya murieron todos. Los maté yo. ¿A todos? Casi. Unos murieron por el sol y otros por mi boomerang. Y creo que perdí mi boomerang. Ok, chicos. Mira lo que me dieron. ¿Qué? Ya, ya sé cómo aumentar cosas, mira, ve. Corres y lo lanzas. Ah, no, ¿qué? Voy a agarrar este corazón. Uf, vale. Muy bueno, chicos, esto fue un completo fracaso. Perfecto. No, no, no lo fue, no lo fue. Mira lo que tengo. ¿Dónde estás? No le vayas a aplicar clic derecho a Bruno. Contains Enderman. Perfecto, tenemos nuestro primer Enderman, chicos. Pues da. Pues aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Gracias por dar tu vida a mi buen panda. ¿Quieres matarlo? Sí, a celebrar. Ponlo aquí. Fuck. Oh, qué va, ahí va, ahí va. Fuck. ¿Cómo le haremos? Ah, ya sé, ya sé, mejor. Ponlo aquí. No, 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 lo voy a poner. Quédate donde el árbol. Aquí, aquí. No, no, aquí, mira, mira. Quédate donde el árbol. Tú dime. Te hazme caso. ¿Por qué lo pones ahí? Ah, bueno, bueno, pues sí, sí. Sí, ya, ya te en el día. Ahí va. ¿What the fuck? ¡Corre! ¡Palo, polo, polo, polo! ¡No! Tú puedes, tú puedes, amigo. ¿Lo atrapaste? ¿Lo atrapaste? Ok. Está atrapado, chicos. Ahora necesito curarme. No, no, golpes críticos, golpes críticos. Es que no puedo saltarme. Sí. Enderpearl, Enderpearl. Déjame. Sí. Nuestro primero Enderpearl. Necesitamos un chingo. Pero bueno. Súper bueno, súper bueno. Ok, ya sabemos cómo. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse, compartan, comenten algo bonito. Síganme en mis redes sociales, que las tendrán en la descripción. Y también en el canal de este Sinvergüenza, que me acompaña. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye. Adiós. Ciengüenza. Ciengüenza. ¡Suscríbete al canal!